Teresa nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 18 años entra en el Carmelo. A los 45, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de los 15 carmelos que establecerá en España. Con San Juan de la Cruz introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Murió en Alba de Tormes al anochecer del 4 de octubre de 1582. Pablo VI la declaró doctora de la iglesia el 27 de septiembre de 1970. Se cree que la palabra Teresa viene de la palabra griega terizo, que se traduce por cultivar o cultivadora, o de la palabra terao, que significa cazar, la cazadora. Como bien dice el padre Salesman en su biografía, ambos títulos le quedan bien a Santa Teresa por ser ella cultivadora de las virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo. Oración a Santa Teresa Oh Santa Teresa, Virgen Seráfica, querida esposa de tu Señor Crucificado, tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también te lo ruego un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo porque tu ardiente deseo era verle adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la bondad suprema, aún estando en gozo o en dolor porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego como tú con el santo amor de Dios. Amén.